Gracias. 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 Y, más que dar respuesta a lo que se ha planteado aquí como las preguntas productivas del encuentro, ¿no? ¿Puedo hacer más preguntas? Porque tengo esta presentación que se llama la investigación preliminar sobre el regaludo 2018. Y, más que decidir tener el estado de situación, voy a ver qué pasó con el grado y como bien y como subtítulo de ese título que hay ahí el subtítulo es exijo una explicación firma con Dorito porque la verdad es que me quedé con mucho más dudas que respuestas después de hacer la interrogación y los antecedentes que les voy a presentar como todos sabemos y esto es de la contribución de bienes raíces constituye un 38% del total de los municipios algunos los reciben directamente y algunos los reciben a través del fondo común municipal, lo que reciben directamente es un 15% y el resto lo reciben a través del fondo común municipal que tiene para que las contribuciones y otras fuentes de recursos las 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 contribuciones el aporte que hay en los municipios ha ido subiendo muy rápidamente ha crecido mucho hoy día son 42 43 millones de y decir que es la fuente principal de financiamiento para los municipios no es muy 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 un promedio y aquí está la incidencia que tiene el porcentaje que representa la construcción de raíces como parte del ingreso directo de los municipios aquí entonces ya como ve que arriba del 15% son unos pocos municipios esta junta ya no funciona ¿podrías conseguir unas construcciones por favor? no lo que yo quiero es el puntero rojo ahora se ve ya entonces para la mayoría de los municipios ahí no se ve se apagó va a seguir uno por favor y después está pesteando perdón ¿tú lo ven ahí? porque yo no lo veo ¿alguno lo ve? mal ya vamos a seguir entonces ¿qué tal? buenos días bien entonces el tema del regalúo es que el servicio puesto interno dice que lo que quiere cuando hace un regalúo y mantener la proporcionalidad entre valores de mercado y ahorro fiscal eso es lo que dice la primera elemento de oscuridad en esto es que nunca nos han dicho cuál es la proporción entonces a mí me parece que es lo mismo que diga cuál es el criterio si no nos cuentan hacia dónde apuntan y quería comentar respecto a esto el financiamiento municipal y las contribuciones la Política Nacional de Desarrollo Humano que siempre me apareció a mí que es como un sitio de supermercado más que como una política a mí no me hace feliz ese cuento dice todas estas cosas respecto a los financiamientos de los municipios y la verdad es que el director le está muerto es que se le va a proveer los financiamientos que necesiten los subsidios del Estado a las municipalidades tenían muchas exenciones y esto se aprobó en el año 2013 y la verdad fue que yo no he dicho ningún político que tome iniciativa para que se cumpla esta política en mi mundo y aquí estamos hablando de los vecinos Quería simplemente comentar en un momento de eso que existe una cantidad fabulosa de recursos posibles de ustedes para financiar a los municipios a través de la captura de los valleros perdón para empezar con la simple construcción de los raíces sin embargo el año 2005 no en el periodo de 1980 y no en el periodo primero de Villa sino que el periodo de Ricardo Lago porque yo se dictó esta norma que fija un límite al aumento de la recaudación en un 10% a mi me parece que eso es un error terrible y ahora en el año 2018 se rebajó eso y se puso un límite al aumento de la recaudación en un 7% de hecho mientras tanto el avalúo de las propiedades según el mismo sendecio impuesto interno aumentó un 36% lo que significa es que las contribuciones representan cada vez un porcentaje o una proporción menor respecto del valor de las propiedades hay como se dio el otro día en la tele hay muchas propiedades que podrían aumentar la contribución de las raíces y del trabajo de investigación que he hecho en mi oficina y en la universidad mayor tenemos que identificar por lo menos 3.500 propiedades que figuran como sitio de diapso y de construcción entonces y así simplemente se regularizara eso habría un chorro importante adicional en el trabajo de construcción si no hubiera la designación de uso agrícola dentro del límite urbano de las ciudades que hay son cierto un poquito más caro pero si no no se va a entender lo que se va a decir el servicio de impuestos internos designa con uso agrícola propiedades que están dentro del límite urbano y la legislación urbana no establece uso de suelo agrícola entonces es una cuestión agrícola y lo terrible es que eso significa que esa propiedad tiene un arduo en la integración que dice Santiago del orden de un 1% de la propiedad que está en la calle que tiene designación de uso urbano de validación antes pero en el caso de la integración que dice un equipo de gente que se ve hasta aquí se concluye que los agrícolas tienen una uno por mil de los que están al otro lado de la calle entonces en definitiva cuando el servicio de impuestos interno designa con uso agrícola una propiedad prácticamente no va a contribuir esa es la verdad de las cosas y lo que uno puede discernir es que en esta ciudad en la región metropolitana existen del orden de 46.000 hectáreas que tienen designación de uso urbano y no están en la región metropolitana hay el orden de en Valparaíso entre 15.000 y en Concepción las 45.000 el hecho concreto es que entre Santiago Valparaíso y Concepción gracias entre Santiago Valparaíso y Concepción hay del orden de 125.000 hectáreas con designación de uso agrícola dentro del límite urbano esos son 1250 millones de metros cuadrados cada vez que los precios de los terrenos ahí aumentan en una UF son 1250 millones de UF y llevados a ver son 50.000 millones de dólares esas son las urbano si parece exagerado que aumentara el ejercicio con un UF digamos que aumenta en 0.1 bueno entonces serían 5.000 millones de dólares y en la mancha urbana de las ciudades antes de hablar de las áreas de expansión podemos hablar simplemente de la mancha urbana y la mancha urbana de Santiago tiene como 72 73.000 hectáreas y el resto de la mancha urbana del país tiene 100.000 hectáreas son 170.000 hectáreas son 1.700 millones de metros cuadrados y son 70.000 millones de dólares que aumentan los valores y la plusvalidad cada vez que aumenten un riesgo y la tierra entonces hay una fuente fantástica pero lo que hacen los gobiernos y el mundo político es disminuir la recaudación hay además las parcelitas del decreto de 85 y 16 de agricultura que genera las parcelitas de agregado y que uno estima que son de errores de una unas 300 mil hectáreas porque está parcelado todo el país central buena parte de la costa los lagos los ríos etcétera son 3.000 millones de metros cuadrados y son 3.000 millones y cada que aumenta en el 1F son 3.000 millones de dólares y son 120.000 millones de dólares eso significa que cada vez que se cumple este presupuesto hay un enriquecimiento fabuloso de los propietarios de su terreno mientras tanto los municipios no les llega ni uno porque como tiene la situación no es agrícola no va a la construcción entonces se genera ciudad se construye ciudad con este 85-16 sin que haya ninguna construcción a la construcción de la ciudad a esto se suma el escándalo del DFL2 que significa que hay muchas propiedades que son carísimas y que siguen teniendo exenciones y lo que quería plantear en términos de una visión positiva de la recuperación de la globalidad son los aportes voluntarios de las comunidades del desarrollo de la ciudad este país tiene una larguísima historia de asociación entre los municipios las comunidades y el gobierno a partir de los cuales se han firmado convenios para financiar obras las más notables son infinitas son casi todos los estados municipales estados municipales cementeros municipales manajeros municipales etcétera y quiero mencionar dos una que es el paso subterráneo ferrocarril de la estación central hacia el norte debajo de la calle matucar esa se financió entera con la parte de los vecinos y quiero mencionar también la costa de Valdivia que se financió entera con la parte de los vecinos bien si el servicio impuesto interno se abriera a trabajar con la comunidad seguramente el gobierno será por cierto es un obvio importante aquí está la legislación de los argumentos de la recaudación de las contribuciones que con este límite de la recaudación 10% y el 17% lo que hace el servicio es que aumenten el mínimo exento que en la última pasada aumentó de 22 millones a 33 millones y baja la tasa y con eso se ajusta la tasa y hoy día en la actualidad no es tan afecta por la contribución del 78% de la vivienda eso es una grasa o sea el 78% de la gente no contribuye al funcionamiento de su ciudad bien bien veamos algunas cosas a escala de la ciudad si no ven la molestia de ordenar las cifras que están por comunes para entender qué es lo que pasa con la ciudad entonces esto es el porcentaje que representa el fondo común municipal respecto a la ciudad mientras más alto el porcentaje que recibe uno se puede imaginar que es más pobre la ciudad porque el fondo común es rey y entonces la ciudad que más recibe como proporción del ingreso a Arica es la que menos recibe la que menos recibe la que menos recibe aquí hay una serie de cosas raras y por eso es que yo de repente me pongo el tellero donde le digo existe como una explicación porque hay cosas que aquí no se entienden porcentaje de participación del impuesto territorial por ciudad la que más recibe entonces va a gastar obvio la que menos recibe el fondo común y la que menos recibe es Arica que es la que más fondo común lo cual hace mucho sentido pero cuando uno estudia cuál es el aumento de la luz fiscal en la última pasada con el rango resulta que en las dos ciudades en que la luz fiscal más aumentó fue la serena Coquimbo y Arica o sea ahí las propiedades aumentaron en más de un 50% yo las otras cosas es que no soy geógrafo pero cuando la gente dice cosas raras a mí también me llama la atención pero no sé que haya habido un boom y no idea que la gente lo mismo pienso que en Antofagasta tener un avalúo en un periodo de cuatro años el 50% del valor de las propiedades es realísimo el avalúo variación porcentual de los pérdidos de afectos cuántos pérdidos de afectos hay y resulta que en todas estas ciudades de aquí disminuyó la cantidad de pérdidos de afectos de pago de contribución la verdad es una cosa que no entiendo nada y se lo pongo a usted como pregunta estamos en el mundo académico variación porcentual de la contribución sin char esto es lo que reciben por concepto de contribuciones de nuevo no entiendo nada como es que el copiabó Antofagasta y el gran concepción reciben menos contribuciones que antes que hace un año y nadie recono variación porcentual del avalúo habitacional entonces aquí donde más aumenta el valor de las viviendas es la rica ¿a quién sería tan amable de comentar y complementar esta posición y aplicar cómo uno entiende que suceda eso en una ciudad mientras en las 15 ciudades capitales regionales de Chile se construyeron 374.000 viviendas del 2014 al 2018 que en el periodo real la cantidad de créditos habitacionales afectados disminuyó un 2% por lo dicho exige una explicación mientras la contribución neta aumentó un 6,8% a escala nacional hay 6 ciudades en que disminuye la contribución y entonces todas estas ciudades disminuyen la contribución neta en Puerto Bono disminuyó en un 24% en Gran Concepción etcétera esa es la realidad contribuye esto una mayor equidad ah difícil ¿sabes? después dice tenemos ejercicio pero a nivel de comunas y entonces uno se empieza a encontrar con que las comunas campeonas del regalúo del impuesto territorial variación porcentual del regalúo fiscal donde toma el regalúo fiscal píquense ustedes pueden leer ahí o no padre las casas cerronal puente alto lo trajo el charito fantástico padre tiene un aplauso para los que hicieron esta pega porque yo no sé cómo uno puede explicar que el mayor incremento del regalúo se produce en esa comunal sobre todo la comunal popular variación porcentual de predios afectos con el regalúo cuánto cuánto cómo aumentaron los predios afectos no aumentaron perdón todas comunas populares ahí aumentaron fantásticamente la cantidad de predios afectos qué pasó aquí en la otra punta disminuyeron la cantidad de predios afectos variación porcentual de la contribución semestral aquí disminuyó la contribución y aquí aumentó la contribución esto es lo que paga la gente para financiar el desarrollo de sus ciudades apareció el presentador de la nueva habitación qué pasó con los precios de las viviendas con la nueva fiscal en la vivienda donde aumentó mediante las casas como puede ser un área contra ahí aplauso bien por la equidad resulta separado de los terrenos donde te van a aumentar los precios de los terrenos van a las casas se van a ir a ser en las casas no puedo entender eso no si se van a ir fantástico bueno y variación de los predios nacionales afectos miren las diferencias que hay en Checomuna esto es fantástico ¿me quedan 7 minutos? 5 ya entonces esto es la realidad más vista en términos gráficos solo va a Santiago la creación porcentual de los valores fiscales en general ¿a dónde que más aumentó los valores fiscales? ahí Cerro Naya ¿dónde que más aumentaron los valores fiscales de las viviendas en ese flaco y en puente alto? aquí no aumentaron mucho los valores de la vivienda equidad de un peligro esos son los no residenciales variación porcentual de la construcción neta aquí disminuyeron las construcciones netas y aquí también ya y que no alcanzaron a llegar a estos gráficos variación porcentual de predios exentos aquí en todas las verdecitas disminuyeron los predios exentos aquí aumentaron los predios exentos entre santiago y providencia y en todo este plan ¿qué tal? variación porcentual de los predios afectos es exactamente el reverso de la otra y cuando uno estudia los avalúos de los terrenos pasa algo muy parecido eso es el incremento porcentual del avalúo de los terrenos el avalúo fiscal de los terrenos y donde que más aumentaron los precios de los terrenos aquí y en puente alto y entonces uno se pone a estudiar las cosas en detalle y se mete a la filigrana y en este plano del gas santiago a partir de este que es el plano de los avalúos fiscales de la calle homogénea encuentra que dentro del gas santiago hay marchas donde disminuyen los valores de suelo yo la verdad las cosas que se estaba hablando de equidad tributaria no entiendo nada y entonces me metí con otros antecedentes que conseguí que son antecedentes de todos los precios de periaso y el cambio de avalúo fiscal 2017 2018 que se agarró algo en todas estas manzanas que están pintadas hay terrenos donde aumentaron los avalúos fiscales mientras más más opuro el color mayor el aumento este es el centro de Santiago este es el plano que indica los avalúos más sanas que donde disminuyeron los avalúos fiscales entonces uno no entiende nada y aquí está simultáneamente el plano que aumentaron y disminuyeron entonces sería tan bueno que invitaran a alguien de servicio que nos explicara como este puesto bien ya pasé por esta cosa de la película a larga historia las contribuciones con el servicio y quiero simplemente decir que tenemos unos temas pendientes y termino mantenemos un segundo sería re bueno que el servicio impuesto interno para que hubiera más equidad volver a crear algunas cosas cuáles son las claves qué sé yo por qué no tengo la información de formato para hacer la política para hacer ese trabajo que ustedes tienen ahí lo que tienen es de trabajar tus ciclas geográficas de información y esa cuestión fue laborioso es gran superlativo es decir cantidad hora 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 y más horas de trabajo por qué porque servicio impuesto interno tiene todo eso en formato digital y no lo encheco y no estoy hablando de este gobierno estoy hablando de este el gobierno pasado y de todos los que me ha tocado lidiar anteriormente segundo me encheco la base catachal pero solo una base corta la que me enchecaba al municipio y que alguna vez conseguía traer consejos para la transparencia y que se la enchecaba todas las personas me lo han pedido hoy en día el servicio impuesto interno no lo encheca entonces eso es una fatalidad porque no se puede hacer en la mesa y se ha dificultado el acceso a la información de la base catachal con requisito de ley digital el código para acceder claro que esto ya ha negado el 2890 que es el formulario que se llena donde están los precios de las transacciones inmobiliarias eso se lo han entregado solo al Banco Central y al Ministerio de Desarrollo Social no se entrega es la misma información que está el conservador de la red exactamente lo mismo que el público y el autor no la encheca y tampoco van a enchecar cuando se entrega la luz partimos decir no sabemos cuál es la relación entre el Banco Fiscal y la República en la que ellos dicen que apuntan a ser cuando hacen real o no dicen cuál es la relación cuál es el procedimiento para determinar los valores de suel en la área homogénea tampoco dicen cuál es el procedimiento no se entiende nada porque tienen las cosas que ya no hemos hecho no necesita ser condorito para ser cuesta que exigir una explicación ¿cuáles son las causales de excepción de pago en la constitución de bienes raíces? se ha podido establecer que hay 303 códigos de excepción de los cuales hay 105 que no tienen información detallada sobre cuál es la causa y estos pedidos sin explicación abajan 110.000 roles contadito sin una explicación se entregar el formato y quitar los clavos por mazar etcétera ya lo mismo tienen todos los platos yo creo que esto no necesitaría ser así dos minutos era simplemente para despedir para decir que esta presentación tan acelerada me encantaría aquí hay políticos y saliendo aquí a la señora alcaldesa yo nunca he escuchado a una alcaldesa que cuando cuando vienen las redes saludo la gente la gente dice ¿cómo voy a ir? ah entonces el mismo punto de intento son unos idiotas porque dicen que tengo algo fiscal de 100 y mi propiedad vale 150 que tengo un marruto me quedo tranquilo pero no compara con el vecino no compara con el demás allá no compara la comuna con la comuna y el lado no compara la ciudad esto esto que ha dicho en general lo hace todo este punto con las parcelitas de agrado que son una desgracia con las premios de designación de uso agrícola son todas cuestiones de decisión política y yo quiero decir una vez más porque lo he dicho cada que me ha hecho una que es una desgracia a la conducta de los políticos que manejan estas cosas porque no lo hacen bien porque no le ayudan al país y no le ayudan a la ciudad gracias le hacemos la presentación del profesor Paulo Gliberi vamos a continuación a presentar y estar con ustedes a la profesora y jefa de la Organización Urbana de la Universidad Católica Marielena Icuña invitamos también al profesor Gliberi que se ve en la mesa por favor el profesor de Marielena y a continuación Magdalena va a presentar a quienes se van a sumar a esta mesa de comentarios y les recordamos que pueden hacernos llegar sus consultas vía Twitter utilizando el hashtag financiamiento municipal y también van a estar recorriendo algunos papelitos para que ustedes puedan anotar las preguntas que tengan al respecto brevemente y hasta que llegue a la mesa unas palabras del director del Instituto de Estudios Urbana profesor Luis Juan buenos días disculpen por el atraso en el comienzo de esto solamente una cuña como Instituto de Estudios Urbana y como CERREUS queremos expresar públicamente nuestro apoyo a la alcaldesa por los problemas que ha sucedido y las amenazas que ha tenido durante estos últimos días entendemos la preocupación de problemas que no han llegado pero creemos que esa no es la forma de ser el profesor de los problemas entonces queremos hacer público en nuestro apoyo a la alcaldesa buenos días a todos invito a los panelistas a pasar a la mesa voy a presentar entonces a la alcaldesa Claudia Zarro actual alcaldesa de la ilustre Municipalidad de La Pintana es militante del Partido Demócrata Cristiano desde 1981 y desde que tenía 15 años época en la que también adhirió al movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo durante la dictadura militar fue elegida concejala de La Pintana en dos oportunidades cargo que ejerció entre 2008 y 2016 en julio de 2016 se impuso en una encuesta vinculante para presentarse como candidata a la alcaldía de La Pintana por la nueva mayoría el 23 de octubre del mismo año ganó las elecciones municipales con un 30,5% de los votos y asumió en el cargo el 6 de diciembre de 2016 en la rique de 2018 fue invitada junto a los alcaldes Jorge Char de Valparaíso Felipe de Sandria de Santiago y Yone Carrasco de Pudahuel a formar parte de la Comisión de Seguridad Ciudadana en la que también participan ministros de gobierno parlamentarios y miembros de la sociedad civil adelante alcaldesa nuestro segundo comentarista es Javier Dutado gerente de estudios de la Cámara chilena de la construcción y consejero de políticas públicas de libertad y desarrollo posee amplia experiencia en cargos ejecutivos en las áreas de la minería medio ambiente transporte seguros energía desarrollos inmobiliarios con anterioridad se desempeñó como gerente general de desarrollos educacionales de CEA empresa perteneciente a la Cámara Chilena de la Construcción con experiencia en diversos mercados ha trabajado en Estados Unidos Argentina Colombia y Croacia además de algunas de las empresas e instituciones más importantes de Chile como GENER Puerto Ventanas ENAMI Comisión Nacional de Energía SOFOFA y Libertad de Desarrollo entre otros adelante y el último comentario Javier Guistarle es profesor asistente del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica es doctor en Planificación y Políticas Urbanas por la Universidad de Illinois en Chicago Estados Unidos desde el año 2014 Magistro en Urbanismo de 2006 y arquitecto por la Universidad de Chile se ha especializado en temas de segregación residencial Políticas de Vivienda Efectos de Barra Sociología Urbana y Estudios Comparativos ha publicado presentado y ganado premios en su trabajo en Chile Estados Unidos y Europa y actualmente es editor de sección de la Encyclopedia de Estudios Urbanos y Regionales de Blackwell su trabajo de investigación abarca las áreas de la economía política urbana y la transformación socioespacial de barras adelante Javier bienvenido el formato de esta mesa va a consistir en que cada uno de los comentaristas tiene 10 minutos para comentar la presentación de Pablo Tribelli voy a avisarlos cuando te quede dos minutos para cada uno y luego vamos a dar espacio para las preguntas ahí Juan Andrés nos va a ayudar con las preguntas que tienen más como se van repitiendo alguna o si es que es necesario agrupar preguntas en una sola etcétera ahí nos va a ayudar entonces vamos a partir para la encadreza seguimos con Javier y luego con Javier Rental si primero buenos días agradecida por la invitación de este seminario que tiene que ver con la equidad territorial estoy en punto a la academia en realidad son los que igual es parte importante de nuestro país es quienes hacen los estudios como Pablo Tribelli nos ha presentado este estudio y quiero decir que para nosotros es muy importante porque parte de las contribuciones van a un porcentaje muy importante de lo que es el presupuesto municipal de cada una de las comunas el impuesto territorial es de carácter patrimonial aplicado sobre el avalúo fiscal de una propiedad y eso equivale el impuesto fiscal al 60% del avalúo comercial ¿ya? por lo tanto para nosotros es súper importante que esto también se reformule nosotros veíamos en la presentación que por ejemplo el Tealto creció pero la Pintana no ¿ya? y estamos al lado ¿ya? es bastante homogéneo el valor el valor del suelo de la comuna de la Pintana es Santiago ni siquiera el gran Santiago Santiago en este sentido nosotros dependemos casi de un 80% del fondo común municipal donde las contribuciones son parte importante de lo que nosotros recibimos nuestras viviendas en la comuna de la Pintana son muy por debajo lo que se paga como contribuciones todas las viviendas son de un valor menor a 33 millones de pesos ¿ya? por lo tanto la gran mayoría está exenta de contribuciones sin embargo dependemos de un 80% del fondo común municipal por lo tanto nosotros igual somos muy interesados que esto se reformule quiero decir del fondo común municipal que las comunas ricas en el sector oriente son las que más aportan a este fondo común municipal sin embargo las contribuciones más altas al parecer son de las comunas en el sector oriente ¿verdad? en este sentido para nosotros y bueno el precio del valor del suelo el precio del valor de las casas están regulados también por una política habitacional que significa que en el fondo a las comunas de la periferia del Santiago han construido toda la pobreza ¿ya? exenta de contribuciones y son las comunas que más necesitan en el fondo cuando nosotros hablamos de los índices delictuales es porque también nosotros notamos que ha habido un abandono del Estado en estas zonas y la respuesta es con violencia si nosotros nos preocupáramos de mejorar la plusvalía y de mejorar el entorno en estas comunas que están en la periferia yo estoy segura que bajarían los índices de delincuencia en nuestro país ¿ya? ¿por qué? porque la respuesta es con violencia a un Estado o sea nosotros quiero quiero relatar que en el fondo vivir en algunos lugares que son bastante complejos es vivir no solo en la pobreza sino marginada marginada de industrias de la modernidad de tener un banco de tener una notaría por lo tanto hoy día reformular eso es parte importante también de la política habitacional y del valor que nosotros le damos al suelo dentro del Gran Santiago la Comuna de La Pintana es la comuna que tiene más terrenos disponibles para seguir creciendo tenemos en la platina el cambio del uso de suelo que son cerca de 300 hectáreas que se cambió de uso agrícola a uso habitacional el hecho que relataban antes de mi presentación es producto también de la especulación inmobiliaria que ha sido el cambio de uso agrícola a uso habitacional porque en el fondo para un político es como se relataba un político que de repente no siempre hace bien las cosas es muy fácil ser un político populista y decir yo quiero que en estas 300 hectáreas se construyan viviendas igual como se construyó en el castillo igual como se construyó en Santo Tomás hacinamiento o sea construir construir ganar y ganar en el fondo a costa de qué de hacinar de tener viviendo mal a la gente y que en el día de mañana 20 años después tenemos estos resultados de que tenemos una respuesta violenta frente al hacinamiento frente a la construcción que no me dejaron el espacio para hacer vereda frente a la construcción que no me dejaron el espacio para entrar el auto a mi casa porque pensamos que los pobres nunca iban a tener un auto construir viviendas sin dejar el espacio para meter el auto adentro de esa vivienda eso es violento cuando yo digo marginado no solo pobres marginado de la modernidad marginado de los avances marginado de soñar de soñar con que todos somos iguales y en ese sentido yo de verdad que siento que es muy complejo vivir en aquellos lugares no solo lo que pasa en la pintana es lo que pasa en la única comuna del país pasan en muchas otras comunes y en ese sentido mejorar el uso de suelo a mi me encantaría que pasara lo que pasa en San Miguel quizá lo que pasa en Puente Alto la cisterna donde llegó el metro y cambió la plusvalía del entorno recién el año pasado para un mensaje presidencial se anunció que llegaría el metro para nosotros en seis años más creemos que esta realidad va a cambiar ¿por qué? porque va a llegar la inversión pública la inversión privada y en ese sentido creo que hay que avanzar y siento que hoy día en estos grandes años eliasos que existen en comunas como las nuestras hoy día ellos deberían pagar una mayor contribución deberían definitivamente definitivamente deberían porque la labor del municipio de multar a estos dueños que es muy difícil conseguir que no son los dueños finalmente logramos multar por tener un paño abierto sin cierre donde fían basura donde el dueño no se hace cargo de grandes zonas estamos hablando de la Latina estamos hablando de la Chile estamos hablando del Serio estamos hablando de la Fundación Salomón que son grandes hectáreas de terrenos que han estado abiertos por muchos muchos años sin embargo ellos pagan contribuciones mínimas pagan la multa pero finalmente no se hace prefieren pagar una multa que cerrar el terreno y en ese sentido que la mayoría de los países del impuesto territorial eso va directamente al gobierno local para sustentar el presupuesto y la demanda y la solución a los demás vecinos en Chile esto está repartido a través de Fondo Común Municipal nosotros dependemos nosotros aportamos cerca de mil millones de pesos por contribuciones 476 millones de pesos son los impuestos que nosotros nos quedamos y el otro 60% nosotros lo entregamos al Fondo Común Municipal para ser redistribuido nosotros como le dije nosotros dependemos del Fondo Común Municipal nuestro presupuesto lo compone el 80% provenientes del Fondo Común Municipal y creemos que hoy día la estrategia para mayor contribuciones es ampliar los tramos de propiedades afectas al pago de contribuciones con el objetivo que los municipios puedan recibir mayores ingresos y dar mayores y mejores servicios a sus vecinos al 22% paga contribuciones en la Comuna de la Ventana y nosotros creemos que debería aumentarse al 25% o al 30% aumentar las contribuciones como lo dije en los terrenos seriasos acercarnos a los avalúos al valor comercial de las propiedades hoy día decimos que el valor fiscal es el 60% del valor comercial creemos que hay que aumentar eso generando un aporte adicional del gobierno central al Fondo Común Municipal les quiero comentar para los que no saben que al Fondo Común Municipal el Estado solo aporta el presupuesto de la Nación solo el 3% el Fondo Común Municipal proviene de la sólida idea de cuatro comunes que son las más ricas del país que hacen la diferencia y generar mecanismos normativos eficientes para establecer exenciones en los casos de los propietarios de frenos que no cuenten con los ingresos suficientes que es lo que se les dio a los adultos mayores últimamente que es la uníntima modificación de seis eso como parte de mi comentario a esta exposición gracias otra vez bueno a ver yo creo que se apagaran cosas acá porque claro yo creo que es súper importante y súper relevante la discusión de cómo se finanzan los municipios yo creo que es una discusión súper relevante que va más allá del tema de las contribuciones porque de hecho se finanza hasta el Fondo Común Municipal hay una discusión compleja de cómo se reparte pero el tema de fondo ahí bueno cómo se finanza la comuna en general y cuáles son los estándares mínimos que es otra cosa que la Cámara ha estado siempre discutiendo cuáles son los estándares mínimos urbanos entre las ciudades en Chile digamos como mínimo y eso tampoco existe en Chile no hay un estándar que nos deba seguir que es un tremendo tema es otra discusión bastante compleja también pero acá estamos discutiendo sobre los contribuciones y que nos referimos un poco a eso en primer lugar un sistema en que el 78% de las personas que trabajan en ese sistema están fuera del sistema no es un sistema o sea claramente cuando tengo un sistema en que el 78% de las personas tienen exenciones que solamente funciona para el resto eso es un sistema eso es un es una exención compleja nomás pero no es un sistema por lo cual partimos de una base de un pésimo sistema o sea esta cuestión no representa una realidad y claramente tiene un montón de hoyos este sistema algunos bastante razonables yo puedo entenderlo sino que quiero que las personas sean más modestas no tienen recursos no tienen construcciones pero es perfecto a lo mejor puede haber un tipo de exenciones por ingresos de alguna forma puede haber un tipo pero también hay personas extremadamente ricas que son exentos digamos o sea de hecho un departamento de 100 metros cuadrados en Vitacura tiene una exención del 50% por 15 años 15 años lo cual parece bastante insólito o sea no una persona que nos diga requiere una exención es decir hay un montón de hoyos que tienen un sistema que hacen que esta sea un hoyo más que un sistema con lo cual la primera pregunta es hacerse bueno ¿tiene sentido seguir discutiendo este sistema de construcciones como tal o tenemos que replantear y no solicitar las construcciones distintas pero hay que hacer una primera consideración que uno tiene que daría y claramente si hago esa consideración tengo que considerar un montón de casos de especial no recabe ninguna duda porque existen casos de especial porque además la forma en que son las contribuciones la recaldeza lo dijo muy bien es un impuesto patrimonial es un impuesto lo que viene en la economía a un stock a un stock que uno ha generado en el tiempo y sobre eso pago un impuesto no solo un flujo que uno esté generando constantemente y ahí el seguro hecho es generar una situación compleja o sea cuando yo te cobro un impuesto sobre un stock no tengo certeza de que tú no lo puedas pagar porque a lo mejor tu flujo hoy día no te alcanza y a lo mejor cuando construiste ese stock pagaste tu impuesto pagaste todo legalmente digamos llegaste a los construidos y llega un momento en el tiempo jubilado por ejemplo que es un gran tema en las construcciones que su jubilación es mucho menor que probablemente en la que recibían cuando estaban trabajando y no le permite pagar el impuesto a las construcciones por lo cual lo estás obligando de alguna forma oye hágate de tu casa vende pero en realidad no es una casa para ti tienes que irte a otra vivienda que puedas soportar con tu ingreso creo que eso es lo más injusto que hay y esa parte para mí es un tema justamente de darle una fuerza muy importante al stock más que al flujo esto nace probablemente porque la propiedad del terreno la casa del territorio históricamente la riqueza se medía en función de las propiedades pero eso es falso hoy día hoy día la riqueza no está representada por las propiedades por lo cual tampoco es un impuesto a la riqueza porque en realidad la riqueza está representada por muchas otras cosas más allá de las propiedades inversiones de otras cosas y la verdad que probablemente se nos analiza la familia riqueza de Chile no creo que todo su patrimonio sea en propiedad de terreno o territorio con lo cual si lo mira proporcionalmente esa persona está bajando mucho bien el impuesto que es lo que realmente está hablando que es la persona más pobre de Chile digamos y su único patrimonio probablemente es su propiedad entonces claramente hay una tremenda distorsión por todos lados una por el apoyo del sistema otra porque estás cobrando un impuesto que es un poco parejo porque en el fondo no estás captando riqueza que el que pasaba a captar el sistema estás captando la riqueza en propiedades que insisto probablemente la gente más moda son los que su única riqueza probablemente es la propiedad que tienen mientras que la gente de mayoría inglesa tiene otras riquezas distintas a la propiedad entonces tampoco es justo desde el punto de vista distribuido entonces si tienes todo esto antecedente ¿por qué estamos discutiendo las conclusiones como son? además tienen un montón de dificultades yo creo que el vivir un sistema en que alguien un servicio público en el caso impuesto interno como tiene que valorizar todas las propiedades a no sé cómo y tiene que decir esta realidad vale tanto está tanto y todo con reclamar no me la valorizó mucho o me la valorizó poco la del lado vale más vale menos creo que hay un montón de posibles distorsiones en la valorización de una cosa que puede decir de valor uno que se medirá un precio en trabajar con precios de suelo y todo la verdad que uno usa hasta la población que uno hace se da cuenta que un precio de un suelo puede ser súper distinto de una cuadra a otra ¿verdad? ¿y cómo vamos a modelar justamente ese precio de suelo para que sea justo si varía de una cuadra a otra el precio de la esquina es distinto al precio de la cuadra de atrás esa cuestión la verdad es que no hay modelo uno usa precios de dólares uno usa precios de dólares uno usa sistema para poder tener algún precio posible pero la realidad es que no se acerque nunca a los precios reales en general o se sobrepas o no se pasa entonces la verdad es que al final tenemos un sistema difícil de medir difícil de plantear cómo se valoriza un sistema lleno de hoyos un sistema súper injusto porque hace que la gente que surovia sobre el patrimonio paga mucho más impuesto relativo con la gente que tenía otros partidos del instituto de la propia generalmente creo que si se usaba todo el elemento de un sistema de cambiar y cambiar por 100% yo sé que muchas partes impuestos del mismo tipo pero no creo que en otras partes de allá sigue siendo bueno o mal digamos que es un sistema que está mal direccionado mal ejecutado mal está mal por todos lados y la verdad cuando uno habla de grupalía que también es reinteresante ver el tema la verdad que al final en general hay que pensar que los impuestos se paren cuando uno ejecuta la inversión uno no puede pagar impuestos por algo que tiene un valor pero que uno no los no los no los no los adquiere monetariamente ¿verdad? muchas empresas no crean sin efecto de no sacar la utilidad repartirle muchas cosas pero están pagando impuestos por lo que ya querían yo creo que acá vamos a ver si yo tenga casa no podría pagar un impuesto muy alto pero no la estoy vendiendo todos los meses la verdad es que la tengo en la casa y no la tengo en venta de que alguien dijeron no tengo un flujo que me dijeran en la casa salvo que la rienden otro esquema distinto ya que hay un impuesto de renta y eso la verdad que creo que al final uno debe pensar que todos estos impuestos tienen mucho más sentido cuando uno produce la transacción y de hecho una mejora significativa que sale del sistema tributario que se hizo lo que lo pasaba fue el que se agregó impuesto a la renta a las transacciones de propiedades ya se dejó un límite exento digamos que son 8.000 UF como el total de transacciones que uno puede tener en la vida que son exentas cuando te pasas de eso empiezas a pagar impuestos a la renta de acuerdo a la categoría de cada uno por mucho que sea duro un impuesto a la renta digamos mucha más plata tiene sentido que generalmente tomar impuestos a la renta son un flujo de plata que ha generado cuando tienen un impacto sobre un flujo es porque tienen la plata es cierto cuando eres sobre un stock no tienes nunca la plata y no puedes pagar ese es un problema la verdad que claramente acá lo que tenemos que pensar no tengo la solución porque no es el objetivo de este seminario pero lo que tenemos que pensar es cómo de verdad rehacemos un sistema de contribución como queramos llamarlo que sea justo para que proporcionalmente tenga las exenciones que deban tener yo creo que en la vida hay exenciones que siempre hay en un sistema pero las exenciones deberían ser no sé como máximo el 10% a lo mejor una cosa mínima no el 80% hay una exención mínima hay que pensar en eso y ojalá se dé en función de ciertos flujos más que ciertos de stock efectos que la gente no le tiene su economía especialmente en general porque no tenga flujos directos a pagar un impuesto entonces creo que hay que repensarlo esto es un sistema que hoy día está en crisis insisto en la parte que dije al principio creo que el tema del financiamiento municipal es un tema súper importante es un tema que va más allá de la gente que vive en el Comune es un tema de ciudad creo que el hecho que no tengamos tampoco autoridad de ciudad también hace que no miremos las comunas como parte de la ciudad en lo cual al final también la ciudad tiene que contribuir de alguna forma a que todas sus comunas tengan ciertos estándares mínimos y para eso debe contribuir económicamente para que así ocurra porque en realidad lo que importa es que la ciudad completa tenga al menos ciertos mínimos estándares y tenga la forma de poder resolverse y eso claramente no sirve hay que buscarme esquema alternativo eso quería agradecer bueno gracias por la invitación por la presentación de Pablo y me parece que refiriéndome no sé si se dieron cuenta pero Pablo pero él está bastante enojado en su presentación y quiero sincerarme yo también estoy bastante enojado por esa y por otra razón hay tres problemas con el sistema de impuestos territoriales primero la diferencia entre el valor fiscal de estas acciones comerciales que son no un 60% sino un 54% del primer y esto se debe a que se definen áreas que supuestamente son homogéneas pero no son homogéneas porque lo que dice el sistema de impuestos interno es que ellos se ponen en el valor más bajo de ese arco de diferencia de precios entonces si no son homogéneas ¿por qué le seguimos llamando homogéneas? segundo problema es la baja periodicidad del rango que lo tenemos cada cuatro años por suerte porque antes era cada 10, 20 y en los avalúos es peor todavía y con un límite del 10% de subida de sus impuestos y ahora como dijo se bajó a 7% más bajo todavía y sobre todo que no está a la par con las falsas de precios que tienen los suelos y los bienes de la ciudad y un tercer problema también bien grande es el criterio extemporáneo de las exenciones de impuestos uno referido a la superficie del departamento como es el DFL2 y otro referido al valor del departamento que es el mismo ley de impuestos territorial que exime impuestos por debajo de los 33 millones y eso deja a mucha gente que tiene mucha plata sin pagar impuestos se han propuesto por ahí bajar esto de que sea en vez de 140 metros cuadrados 80 metros cuadrados pero sigue siendo regresivo porque sigue beneficiando todavía a gente del 5% más rica que compra viviendo 80 metros cuadrados y no lo utiliza por el precio de la vida de 20 metros cuadrados que está vendiendo actualmente sigue siendo regresivo el proceso de re-evalúo que ocurrió en el año 2018 y ocurre cada cuatro años se supone tiene dos etapas una etapa muy técnica en donde efectivamente se revisa los formularios 28-90 los funcionarios de servicios que están van a terreno se apoyan con la gente del municipio hacen bastantes modelaciones etc. y le ponen un nuevo valor que está por debajo del valor comercial pero le ponen un valor que va generalmente subiendo con las excepciones que más producen acá pero después viene una etapa más complicada que una etapa política en donde se definen las tasas entonces a una vivienda que sube mucho termina no subiéndole mucho porque están obligados a no subir más de un 10% y ocurren cosas en vez de contratar más gente del municipio de Santiago el departamento de renta que la casa matriz del Banco de Chile el banco de los bancos más grandes de Chile con la mayor capital de Chile en un edificio que tiene un valor gigante de bajar las contribuciones algo que es realmente inmoral y las las contribuciones que deberían ser un 1% de la propiedad terminan siendo el 0,7% el 0,5% el 0,3% porque hay este manejo ultrapolítico respecto de los impuestos siendo que en los países de la OECD es un 3 o un 5% de la propiedad imagínense cuántas horas se podría hacer si cobráramos un 3 o un 5% de la propiedad y ahí es que tengo una discrepancia con Pablo Díaz el problema y el problema no lo tiene el servicio impuesto interno tengo acá un funcionario y creo que está con una colega dos funcionarios que están acá Hugo Landoña y su colega que trabaja en el departamento de evaluaciones no creo que sea la culpa de ellos sino la culpa de la ley la ley es la que define y que da paso a que haya una trata política dentro de esto la ley es la que define que hay tanto secretismo y quién es el responsable de la ley y es el parlamento y quién está de trato del parlamento lo que le hace enluvia el parlamento que son las grandes empresas inmobiliarias que se favorecen muchísimo con estas exenciones las exenciones van a las personas sí pero por qué ponen promoción de que se venda el departamento de FL2 ¿le conviene a la empresa que se venda el departamento de FL2? por supuesto que le conviene por lo menos en velocidad de venta porque el departamento se va a vender más rápido entonces esas empresas van a seguir presionando porque este desayuno no cambia van a seguir presionando porque la exención de los 33 millones de desayuno fiscal no cambia y mientras esa presión exista este sistema no va a cambiar y va a terminar y va a seguir beneficiando a los márticos el parlamento se sigue manteniendo un 77% de viviendas exentas el 2014 un 77% el 2018 un 77% que es lo que dice el servicio de puestos internos el criterio era no castigar a la clase media decían mantengamos lo mismo el problema es que en esos 4 años pasaron muchas cosas y no es esa misma clase media hay varios indicios entre ellos de nuestro parlamento de que hay muchos pobres que antes no pagaban y que hoy pagan y de paso le doy el dato a la alcaldesa con el metro en la pintana esta llegada de la modernidad muchos habitantes de vivienda social muy pobres van a empezar a pagar contribuciones lo cual es absolutamente regresivo también y lo que ha pasado por otro lado es que hay muchísimos propietarios rentistas de altísimos ingresos que están comprando viviendas sin pagar ninguna contribución cero nosotros hicimos investigaciones en el año 2016 hubo un propietario hay muchos pero uno el top compró 222 viviendas un propietario que está por debajo del límite exento y tiene un negocio de renta en cual recibe 700 millones de pesos de renta anual por lo menos por el cual paga cero impuestos cero impuestos imagínense un negocio de 700 millones de renta anual por el cual se paga cero impuestos ¿quién está detrás de esta ley? empezamos a pensar por lo menos 700 millones entonces otro elemento importante que también nos mostró algo Pablo las comunas donde más subió el número de viviendas exento entre el 2014 y el 2018 no son comunas donde se construyeron más viviendas sociales sino que son comunas donde se construyeron departamentos de otro territorio estudios que están por debajo del límite exento la comuna de Santiago San Miguel Provencia Ñuñoa Piñalol en la Comuna de Las Cones en esos lugares subió en la comuna de Santiago subió 63 mil a 103 mil la cantidad de vivienda exenta pasando un 37% de su parte de vivienda exenta a un 60% de vivienda exenta fui al departamento de renta municipal y me dijeron estamos recibiendo un montón de población pero ahora tenemos menos plata ¿qué hacemos? no solamente todos los municipios de La Pintana que están todos los centros son municipios centrales con muchísima cantidad de población que está llegando y no tienen como atender a esa población porque es un sistema que está beneficiando al propietario rentista que vive en la dehesa o que vive en Londres o que vive en Rusia que está comprando departamentos por millones y que paga cero impuestos respecto del uso agrícola que parecieran detalles pero la ley permite que una persona que tenga un sitio de viazo y que está esperando ese sitio que está engordando basta con que planta un par de lechuga y esto me lo puede corroborar la gente a su respuesta interna para que no les cobre la sobretasa al sitio de viazo la sobretasa es bastante y que el fondo lo obliga que la gente construya es que no esté con sitio en el borde pero resulta que si planta un par de lechugas y un par de sanor no hay problema entonces con toda la fuente de recaudación que acaba de mencionar todos los videos a mí me parece lo personal que es inmoral plantear que no se puede comprar su obra de bienes el hecho de que todos estén más acostumbrados a una bala de bienes se construye en la ediferia porque no hay más plata bueno y dónde se saca la plata del cobre de sanor para la ciudad a mí me parece que los recursos de la ciudad tienen que venir a la propia ciudad si la ciudad produce una entidad de ganancias gigante a través de sus rentas bueno cobramos sus impuestos invirtámoslos en quienes son más perjudicados por esto que son los agregantes de la vida social que terminan ya no en la ventana sino en Isla de Maipo en Talagante y cada vez más lejos entonces a mí me parece que el sistema de impuestos territoriales es el principal hoy en día el principal mecanismo de segregación en Chile si entendemos conceptualmente qué es lo que significa la segregación la segregación tiene dos componentes una la segregación de personas hay personas ricas viviendo en el lugar personas pobres viviendo en otro lugar y otra la segregación de bienes públicos urbanos que es que tengamos la mejor calidad de servicios en Vitagura y la peor calidad de servicios con todo respeto en la ventana entonces ¿cómo contribuye a la segregación de personas en el sistema de impuestos territorial? porque no levanta recursos que están disponibles para comprar sobre la vida social en cualquier parte de la ciudad en cualquier parte de la ciudad se podría comprar suelo para la vida social levantando los recursos que hay y se terminan proponiendo legislaciones que son pro-mercado como la ley de integración social que básicamente propone más regalías y con un aporte miserable para bajar la segregación un aporte que realmente va a ser solamente simbólico y por otro lado aporta a la inequidad en el público urbano porque hace que los municipios ricos sean más ricos y que los municipios pobres sean más pobres lo cual se suma a que la segregación que el mismo sistema está reproduciendo entonces todos estos temas me parece que son suficientes enojo por sobre lo que dice Pablo Tribeli cuando va a proponer un cambio en la legislación cuando va a proponer algo que sea en voz de la gente y no en voz de los grandes impresionistas que están comprando por 200 o que están construyendo por 200 de verdad muchas gracias 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 por su comentario ahora Juan Andrés tiene algunas preguntas que enviaron ya Twitter y también tenemos otras preguntas día a mano digamos día papelito una primera pregunta que se está dirigida a los consultores a los niveles pero también si los 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 el siguiente ¿qué metodologías propone usted para reavaluar las propiedades? en segundo lugar y leo una pregunta desde la Galucha que dice ¿qué tan seguro no me imagino que esta es una pregunta para la ¿qué tan seguro podemos estar desde el metro a la ventana de la edad de la humanidad sin inversión en la comunidad que nos asegura que estos beneficios serán para la comunidad y no para estos privados y en tercer lugar hay algunas preguntas que versan sobre un nuevo modelo de administración regional en el próximo año 2020 en 2020 se eligen por primera vez los gobernadores regionales de la manera electa debería reconfigurarse el sistema de recaudación impositiva a nivel nacional y el servicio por el interno va a seguir estando sureditado en la cara nacional a ver si puede ser un poco eso y tengo una tercera o cuarta y última en la exposición del profesor Tiberi existe una crítica fuerte a la cual existe sus puestas internas pero si existe una crítica tengo un problema de lectura les preocupo que si nos quedemos con esas tres voy a interpretar porque hice esta pregunta y les digo que entienden bien partimos con Pablo y luego la alcaldesa y después pueden abordar la tercera pregunta quisiera poder aclarar un par de cosas comentar estoy de acuerdo con mucho un aspecto que plantea y el desacuerdo con lo que no pero en fin pero quisiera enfatizar algunas yo creo que con Javier que un impuesto territorial de los mecanismos de financiamiento municipal que abarca un 22 un 23% de los precios es absurdo si no vamos a hacer cambios y yo soy partidario y creo que todas las viviendas todas las viviendas deberían pagar con chulo para esos efectos habría que tener una discusión política sobre cómo se maneja este sistema de construcción en el país y no necesitamos tener una tasa uniforme podría ser que las viviendas más precarias de menor valor paguen una tasa menor e incluso me parece que ya he discutido cosas antes con otra gente yo creo que sería muy importante que todos paguen porque con el propósito de generar un sentido de pertenencia y de identidad y la noción de que en la ciudad que funciona tiene que circular es una ciudad que todos tienen que aportar no es siempre una cosa con los otros es un problema complicado que se produce cuando los habitantes de los campamentos reciben una vivienda formal y tienen que empezar a pagar aporte a los gastos comunes chuta eso es es un cortocircuito mundial porque ¿por qué tengo que pagar? yo ahora tengo que pagar vivía igual salía caminaba por la calle la iluminación la plaza todo lo demás pero yo no pagaba ahora tengo que pagar y yo creo que es muy importante porque eso da una responsabilidad respecto a la ciudad y a los beneficios de la ciudad incluso creo que sería importantísimo que la gente bueno para empezar a eximir a los que están bajo la ley de pobreza eso de todas maneras pero incluso si la gente si el costo de recaudación es superior a lo que la gente paga no importa lo importante es la adhesión que hace y el esfuerzo que hace a la recaudación otro que quería comentar respecto a lo que dijo Javier por lo cual también estoy en la pantalla de acuerdo con el licitante pero una cosa no estoy en acuerdo cuando dice que su amigo o conocido del servicio encuento interno le han hecho saber que alguien plante tres lechugas basta para que se exima y tenga la asignación de uso agrícola no sé quiénes son los funcionarios pero le podría pedir entonces o vamos a leer en conjunto o que lea que es lo que dice la ley y lo tenía aquí en el power y si en vez que contestan los otros yo lo busco lo podemos leer que es lo que dice que se va a destinar preferentemente a los agrícolas y al final en la última frase dice o al uso potencial que dé la mayor rentabilidad eso dice literalmente eso significa que si el terreno tiene designación de uso urbano el uso potencial que da la mayor rentabilidad no es la agricultura definitivamente porque cuando uno compara los agrícolas en el perímetro de la ciudad al ladito de este y al ladito de afuera agrícola o urbano siempre es el urbano y por lo tanto siempre las propiedades que estén en norma urbana deberían tener a luz urbano y no hay porque la ley así lo plantea quiero decir además que esto es tan grosero y tan burro que se me fue entre las mil cosas que tenía planteada ahí en el caso de Villa del Mar hay del orden de 800 roles que tienen designación de uso agrícola y que cubren el 60% de la superficie de esa comuna el 60% de la superficie de la comunidad de Villa del Mar tiene designación muy agrícola el problema no sería ese el problema es que solo tres de esos roles pagan contribución entonces es una desgracia porque hay algo que está muy podrido ahí quiero decir si al final me dan la posibilidad para cerrar con dos cosas con sectores quiero decir a Jair que no es que esté muy enojado lo que hace que yo soy italiano y soy muy vehemente y otra cosa también dos apreciaciones que tienen que ver con estos terrenos que yo los llamaría y los llama Pablo Tiberi también coincido con él con estos terrenos engordados en el fondo que están ahí tirados ya esperando que algo suceda y han estado tirados desde que la comuna es pintana ya y no son pobres personas los dueños de esos terrenos sino que son estado son fundaciones etcétera y bueno y que eso a nosotros en la comuna nos producen muchos inconvenientes que tienen que ver con la seguridad ya por lo tanto insistí que yo estoy de acuerdo que los terrenos eliaso no pueden pagar lo mismo las mismas contribuciones que el resto de las viviendas ya o sea yo creo que eso definitivamente tiene que cambiar que si el metro va a producir algún cambio en la comuna y que tiene que ver con con que sea más segura y que la pulvalía etcétera lo que pasó en Puente Alto lo que pasó en las cisternas lo que pasó en San Miguel tiene que suceder en la comuna de la Quintana y bienvenido ya yo creo que tenemos derechos ya ganamos por un lado perdemos por el otro lado pero estamos dispuestos a ganar ya en ese sentido yo creo y los problemas que yo he tenido este último fin de semana con estas coordinadoras que son aparentemente muy poderosas en la región metropolitana tiene que ver también con el populismo ya en que todos queremos que sea gratis ya yo quiero decir que yo vengo de la operación sitio yo vivía en La Victoria me quedé a los cinco años un tiempo con mi abuela porque no había en colegio cuando se cambiaron a lo que era la granja antigua nosotros Pintana somos de la comuna madre y se creó la Pintana en el fondo para acumular la pobreza cuando se salió el Mapocho en el año 81 la gente la gente que vivía en la ridera del Mapocho la fueron a tirar al castillo ¿quién eran los que vivían ahí? la nana el jardinero la empleada y de la Pintana del paraero 40 siguió viajando por muchos años a las condes a trabajar ¿por qué en este país no podemos vivir todos juntos? ¿por qué tenemos que crear comunas para ricos y comunas para pobres? Si nos necesitamos entre todos ¿qué fácil sería la vida si creyéramos en la integración social? donde pudiéramos construir comunas de otro estándar yo creo y me la jugué por el metro de la Comuna de la Pintana ¿y qué tiene que la casa que es básica pueda subir de precio y no pueda costar 8 millones de pesos? ¿qué tiene de malo? ¿qué tiene de malo que seamos que podamos ser en el día mañana igual que Puente Alto o San Bernardo? Actualmente vivo en San Bernardo hace tres meses que me compré mi casa arrendando toda la vida ¿ya? y pago contribuciones ¿y por qué no vivo en la Pintana? porque no se construye en San Bernardo porque nadie ningún gobernante ha pensado pensado en construir en la Comuna de la Pintana en la periferia algo mejor mis padres llegaron a operacioncitos sin agua sin luz pero pagaban dividiendo hasta el año 90 se pagaron dividiendo salió el WIN y se creó una ley donde todos estuvimos contentos pero hoy día todos los ayudados quieren una mayor casa con mejor calidad pero no pagar nada este país va a la bancarrota y de verdad que yo creo que hay que mejorar el presupuesto del país para que chorree lamentablemente porque hoy día estamos en una política de chorreo en la Pintana quiero decir que en mi comuna existen cerca de 700 predios agrícolas la Comuna de la Pintana y la Comuna de la Granja antes de ser Pintana éramos cooperativa de huertos agrícolas en la Comuna y la Pintana sigue existiendo 700 predios agrícolas de una hectárea y de una hectárea a los cuales yo defiendo ¿por qué? porque en la Comuna de la Pintana de lo único que nos salvamos es del smog tenemos el mejor aire en Santiago en la Pintana nos sufrimos de smog esos huertos agrícolas son dueños de sus aguas esos huertos agrícolas que están con una vivienda básica de 36 metros cuadrados otros son parcelas de agrado yo estoy de acuerdo que los que no son agrícolas hoy día puedan pagar contribuciones de hecho pagan contribuciones ¿ya? pero en ese sentido yo también me las juego porque porque del producto podamos comer en la mesa yo les voy a contar en la Pintana está la academia que es la Chile agronomía forestal y veterinaria está la investigación que se línea ¿ya? ¿ya? y cuando se pobló San Rafael con la primera toma de terreno la Santa Adriana había un mercado y tenemos estos predios que ya hoy día ya son cerca de 700 cada día son menos y en el fondo nunca funcionó la economía circular la academia de investigación y el mercado que estaba dentro de la población de San Rafael en el fondo cuando nosotros queremos comer más sanos eso debería haber funcionado alguna vez porque además tenemos los huerteros que producen en el año 2009 se reconoció esos huertos con proveza como huertos agrícolas productivos y que hoy día están generando una cierta economía entre los feriantes nosotros no tenemos mall no tenemos centro urbano lo queremos tener pero como esta es una sociedad paternalista el hecho de que hubiese llegado una pista pavallón hace pocos meses fue súper cuestionada esta alcaldesa porque dijo porque bienvenida la pizzería pero alcaldesa usted no está hablando de la comida sana sino que la comida chatarra y por qué alguien tiene que decidir arriba qué es lo que tienen que comer los pintaninos tienen poder de elección los pintaninos o el estado regula lo que comen cuando hay un supermercado que se instala en la pintana hay algunos productos que se ponen nomás en el supermercado para los pobres si se quiere comer una pizza si se quiere comer comida chatarra déjenme el poder de elección si yo quiero pagar por una casa mejor estoy de acuerdo que tengo que pagar contribuciones déjenme elegir lo que pasa que hoy día no elegimos gracias hay una tercera pregunta que a la que quizás podrían aprovechar preferirse Javier Javier Ruiz que tiene que ver con cómo pudiese reconfigurarse el sistema de recaudación positiva con los nuevos gobiernos regionales o nuevos criterios territoriales y locales además de reaccionar a lo que ya han dicho la alcaldesa y Pablo yo creo que voy a insistir en que todos los que estaban acá al parecer coincidimos en que el sistema actual es malo yo creo que eso eso lo escuché nadie que dijera que el sistema es fantástico pero que es malo y efectivamente creo que hay que buscar una forma de tener un sistema mejor eso es realmente importante ahora pero para llegar a esos sistemas mejores hay que una discusión justamente cuál es el mejor sistema yo creo que es una discusión ciudadana una discusión política puede ser ciudadana también de cuál debiera ser un mejor sistema y para eso hay que crear el ambiente para que esto ocurra yo creo que cuando escucho comentarios como Javier que estereotipa digamos al mismo diario estereotipa rico estereotipa con un resentimiento muy duro digamos así es muy difícil cuando las discusiones se dan en ese marco creo que es muy difícil ponerse de acuerdo como pensar creo que al final estereotipar digamos por ejemplo se ha puesto el desferredor pero el primero que ha puesto cambios es el desferredor que no es el desferredor